Hola, ¿qué tal? Estamos aquí dándonos un bañito, ¿a que sí? ¡A que sí! Y hoy día quería hablarles de algo muy importante, que quiero hablarles del proyecto de las cunas salvadoras que se ha aprobado dentro de la Comisión de la Mujer del Congreso y que espera ahora su aprobación en el Pleno. ¿Por qué no estoy de acuerdo con el proyecto de las cunas salvadoras? Primero, porque detrás de iniciativas como estas están las manos de los providas, que son una palaga en ese Congreso Fujimoristas. Yo quiero, marcha, marcha. Y a los que sabemos les importan mucho más sus preceptos bíblicos que, por ejemplo, los niños, que los niños se críen en igualdad y se eduquen en igualdad. Tampoco me gusta, porque a la Comisión de la Mujer parece importarle bastante poco las necesidades de las mujeres. Porque habiendo una lista de proyectos para favorecerlas, se dedican a ser felices a los pro-vida. Yo quiero, marcha, marcha. Yo quiero, marcha, marcha. Vale, porque son los mismos que se resisten a legalizar el aborto, pero de pronto nos proponen alegremente legalizar el abandono de niños. Porque es una medida que persigue que se deje de hablar del aborto. Pero me temo que las mujeres van a seguir hablando de sus cuerpos y van a seguir hablando de sus decisiones y van a seguir pidiendo aborto libre. Y si siguen sin querer oírlas, vean el caso argentino y aprendan que están llegando o acercándose muchísimo al diálogo. Y allí no van a parar hasta conseguirlo. Y aquí tampoco. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque en el proyecto de ley se habla de hacer entrega anónima de esos bebés en espacios privados, también públicos. Y aunque ahora intenten rectificar, está claro que exponen a los niños a cosas horribles como la trata de personas. Corrupción mediante. Por eso UNICEF y varios ministerios lo han desestimado, porque no protege a las niñas y a los niños. Además, es un proyecto de ley que ignora la situación real de una mujer violada. A quien quieren obligar a mantener embarazos impuestos a través de la violencia. Y hacerla pasar por el horror de tener que llevarlo nueve meses en el vientre, de verlo nacer y abandonarlo en una cuna con tal de ahorrarse el demoníaco aborto. No estoy de acuerdo, porque como dijeron de PRONSEX, hay muchos niños que esperan adopción como para seguir llenando la cola. Y encima quieren que el Estado, con sus pocos recursos, porque sabemos que sus gobernantes vienen arrasando con ellos año tras año, ofrezca toda una nueva estructura para esto, cuando no pueden ni mejorar los hospitales públicos y mucho menos en provincias. No estoy de acuerdo con las cunas salvadoras, porque es un clarísimo proyecto diseñado para ir en contra de la decisión de las mujeres de ser madres o no. Por eso, no a las cunas salvadoras, salvemos por ahora las vidas de las mujeres con un aborto libre y gratuito que no las ponga en riesgo.